¡Suscríbete! Felicitaciones por anticipadamente celebrar el Día Internacional de la Mujer. Sí, Miguel Ángel, muchas gracias. Un saludo especial a todas las mujeres del Departamento del Caquetá. Mi cariño, mi gratitud, mi amistad, mi admiración a todas las mujeres del Caquetá. Hoy estamos acá de fiesta, celebrando el Día Internacional de las Mujeres. Realmente quisieron que yo viniera, estoy acá para darle mi cariño, mi compromiso de trabajar por todas ustedes. Su propuesta de campaña para el Senado de la República, como dicen, en defensa de la mujer y la familia, ¿por qué? Bueno, yo siempre les he dicho que mi propuesta es lo que yo he trabajado siempre de hace 16 años. Seguir defendiendo a las mujeres en el Senado de la República. Seguir trabajando por esas oportunidades de nuestros jóvenes. Seguir protegiendo los derechos de los niños y las niñas. No más niños violados, no más niños maltratados, no más mujeres violadas, maltratadas, asesinadas. Eso se tiene que acabar, porque los seres humanos no podemos comportarnos, perdónenme la expresión, como animales. Tenemos que proteger a nuestras mujeres, proteger a nuestros niños, protegernos entre todos. Mariela Puerto desde el Senado de la República, eso es lo que va a hacer. Ustedes no van a ver a Mariela trabajando o peleando, entre comillas, por otra cosa, sino por los seres humanos. El departamento de Caquetá está hundido en una crisis social, financiera, falta de valores y de principios. ¿Cómo Mariela Puerto, ya una conocedora de este tema, de esta dificultad, pretende ayudar o permitir que el departamento de Caquetá salga adelante en estas situaciones? Bueno, Miguel Ángel, tenemos que reunirnos. Esto es una gran cruzada por el departamento del Caquetá. Mariela Puerto desde el Senado. Primero, Miguel Ángel, yo creo que todo esto que está viviendo el Caquetá es el resultado de muchos años de violencia, de muchos años de sufrimiento del pueblo bonito, de la gente maravillosa del Caquetá. Es el momento de que nos unamos, es el momento en que miremos desde el Congreso de la República realmente unas políticas serias para poder proteger a nuestros niños. Primero que todo, Miguel Ángel, necesitamos generar confianza en la empresa, en la industria, para que venga el departamento del Caquetá. Si traemos empresas, si traemos la industria, si traemos a los buenos comerciantes que vengan, fomentamos el empleo. Si tenemos trabajo, si tenemos una buena educación, si tenemos una salud digna para nuestra gente, yo sé que aquí se empiezan a solucionar muchos de los problemas que está viviendo el Caquetá. Bueno, ya finalizando y con esta gran fiesta que estamos viviendo, que sean sus propias palabras para que le recuerde a los televidentes, a los florencianos y caqueteños, ¿cómo deben marcar este 11 de marzo? Bueno, a todo el pueblo caqueteño, a Florencia, todo un saludo especial para San José de Fragua, para Curillo, para todos los municipios, para aquí, para la capital, Florencia. En el Tarjetón, somos los últimos del Tarjetón. Decentes, marcar decente, la casilla de decentes y el número dos, para que haya una mujer social. La primera vez que va a haber una senadora sencilla, una mujer común y corriente, una mujer social, siendo la vocera de ustedes en el Senado de la República. Decentes número dos. Así es, en defensa de la mujer y la familia. Mariela Puerto Álvarez, pues se está despidiendo del Departamento de Caquetá con mucha alegría, celebrando el Día Internacional de la Mujer con anticipación, y haciendo un cierre de campaña espectacular, aquí desde la Cámara de Comercio, con trabajo social y con principios, ella quiere llegar al Senado de la República para cambiar la historia del Departamento de Caquetá. La Cámara de Comercio